técnicas de recolección de información técnicas creativas se deben desarrollar en espacios amplios y con tiempos que van de varias horas hasta todo un día se requieren alternar con actividades de relajación y juegos como brainstorming consiste en generar ideas durante un tiempo prolongado y en torno a un tema central al inicio no se debe rechazar ninguna todas requieren ser apuntadas para luego seleccionar las más convenientes y entre todos hacer un desarrollo óptimo de la idea cuento de hadas consiste en comenzar una historia conocida uno de los cuentos clásicos y pedir a los participantes que la decúen cambiando elementos o situaciones para adaptarlas a determinado producto o servicio observación consiste en observar el comportamiento de uno o varios individuos con o sin el consentimiento de ellos esta técnica es útil para el análisis del comportamiento en el uso o consumo de un producto en el acto de compra o en el acceso a un servicio cliente incógnito esta actividad permite realizar observación sobre el personal que tiene contacto directo con los clientes y compradores el investigador debe comportarse como un cliente real y simular una compra o el uso de un servicio este se debe observar basado en unos criterios preestablecidos en el comportamiento del personal de la empresa también con las tecnologías actuales es posible realizar grabación del evento sin que el investigado se entere